Hola, hola And I never saw you You saw me back and nothing new That's all me shy ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? ¿Quién te ha enseñado? ¿Qué pasa Kathy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En Casa de la Iglesia ¿Qué pasa? Yo también te voy a ver ¿Por qué? ¿No? me lo haces, Yuyina. Vitamina gratuita, gente. He salido a la calle, gente madre hermosa y Assalamu Alaikum AXLM desde una super soledadísima Bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de 조심ando la gente hermosa vamos a llevar al Antonio Táim al trabajo que aquí está Antonio que saludó la gente amada y la hermosa que te están felicitando por dos lados por tu cumpleaños por tus quarenta y tres años Usados y que no volverá ni un día de esos. Ayer ni velas, ni nada, nada. Se quedó dormido el señorito. No hubo ninguna fiesta, de ningún tipo. Cansado, cansado. No hay excusas para las fiestas, nunca tiene que haber una excusa para la fiesta, nunca. No, pero, a ver, no, lo digo con lo poco, es un cuerpo pequeño, machi, que no duele la cabeza, no duele la cabeza. Y mira que hay marido, no sé quejarse de enfermedad, pero está dispuesto al gorro dentro de casa. ¿Pero por qué? ¿Si te has la cabeza fría? Ha sido un frío, un frío en la cabeza. ¿Y eso de qué? Una idea. ¿Sabes si el ayuno te está imponiendo tanto de esto? ¿Tienes que interrumpirlo? No, no, no es... No, tienes, no, puedes interrumpirlo. Sí, pero no es... Pues allí... ¿Tú crees que si no ayunaras, estarías igual? Sí. ¿O si tomaras café y fueras comiendo y viviendo, se te pasaría un poco? No, sí. ¿Tú crees? Y también, muchos días sentado, no hace nada. Y todo el día estás de pie, sin sentar, ni caminando a la vez. Habla pasando, amor. Que yo tengo que poner un... No, no, te he dicho como todo el día, todo el día estoy de pie, y caminando, fuera, adentro, hablando con la gente y eso. De no hablar con nadie y hablar con todo el mundo. El taladro. El taladro. Es que, os digo una cosa. Yo ayer no ayuné. Y fue exactamente igual que un día ayunando. Incluso, miren, os digo. A ver, sí que comí más, porque a lo largo del día comí. Pero a la hora del ayuno, no penséis que comí mucho. Eso sí, ayer conseguí beber dos litros y medio de agua. Así que hoy estoy ayunando. Y hoy... Hoy... Hoy sí. Y nada, gente más hermosa. Un poquito más. Vamos a ir a dejar al Antonio a trabajo. Los niños ya pueden salir a la calle, pobrecitos míos. Veinte días encerrados. ¿Qué es él, eh? ¿Sí, no? No. Me ha quedado el alfón, ¿eh? Me ha dicho que no es moco de pavo. No es fácil, eh, la verdad. Y os digo una cosa. No se han quejado. Se quejan de muchas cosas. Pero del tema de, ah, ¿por qué no podemos salir? Algún momento puntual, pero... No, lo dicen de broma. Sí, pero no ha habido ningún... Que los veas ahí, que se han quedado afectados. No. A simple vista, no, la verdad. Y nada, hoy pueden salir, pero como están ayudando... Pues, bueno, salir. Porque, claro, si no fuera el Ramadán, hoy les ha sacado a uno diez euros. Y se van a Brujas, o se van a Blackenberg, o se van a Ostender. No, no, si no es el Ramadán, ellos la semana pasada tienen el Tuanqui. Hoy, viernes, se van a Ostender. Y que la dedican a Ostender. ¿Con nadie? Los tres días, el viernes, por la tarde, sábado y domingo, y lunes vuelven. Ah, pues todavía lo pueden hacer si quieren. No, ya, si hay uno que van a hacer en Ostender. Ah, pues no sé. Chepete, amor, ¿lo tienes? Hoy va a estar la playa petada. Es que encima es viernes. ¿No se me animan? Sí. Hoy es viernes. Hoy va a estar la playa a rebosar. Es el último weekend de vacaciones, todo el mundo va a aprovechar. Sí. O así. Aquí estaba el coche enchufado. Este coche, gente, va a ver hermoso. Cuando quitas los pies de los pedales, se para. Y cuando tocas el embrague o el freno, se vuelve a encender. Quería comentar un par de cosas, gente, madre hermosa. Ya sabéis que en mi canal, la frase malvada del Antonio, ya sabéis que en mi canal no se habla de religión. A ver si puedo ver esto un poco, antes de coger bien el camino, ahora. Yo no hablo de religión en mi canal. Porque las peores peleas, las peores... Lo peor que yo he llegado a leer. Hasta la yuji ya está de acuerdo. Lo peor que yo he llegado a leer en mi canal ha sido relacionado con la religión. Y la crianza también, ¿eh? Pero bueno. Me preguntáis que si es que solo comemos, dormimos y cagamos en Ramadán. No, claro que no. También tenemos nuestros momentos de leer el Corán. Son momentos de rezar. Pero son momentos que prefiero no compartir. No creo que enseñar como yo adoro a Dios pueda aportar nada a nadie. Yo pienso que mi relación y la relación de mi familia con Dios es algo... Es algo... Que solo nos tendría que aportar a nosotros, ¿no? Claro. Que tú me veas rezar, ¿qué vas a sacar de ello? No es igual que cuando doy una charla o os hablo de alguna reflexión. Pero verme a mí en sí rezando. Y mirad, algún vídeo hay del pasado, de hace unos dos o tres años. Que salen los niños rezando y eso. Pero es algo que... Y yo lo veo muy... Mirad, muy íntimo, ¿eh? Es que la relación con Dios es... Yo creo que se tendría que quedar para nosotros, ¿no? Que cada uno grabe lo que quiera. O sea, yo veis, lo grabo hasta mis partos, lo sabroso. Grabo cuando mi hijo se rompió el brazo. Y estas cosas no... No quiero grabarlas. No veo que se saque ningún beneficio de eso. Yo grabo mi día a día, tal y como es. Ahora mi día a día es... Se concentra mucho en cocinar. Lo reconozco, paso bastante tiempo cocinando. Sigo editando. Sigo hablando de lo que hacemos cada día. Llevo al Antonio, traigo al Antonio, un poco de limpieza. Es que esto es una familia real. Esto es una familia real. Y los momentos que yo, por ejemplo, rezo o leo Corán... Que no sé si es que son muchos, ¿eh? No penséis aquí que soy una súper devota porque no lo soy. Ahora mismo... Mi relación con Dios es súper sana. Súper sana. En el tema de práctica... Hago lo que... Lo que puedo. Sí. Cumplo con mis oraciones. Leo un ratito de Corán al día. Y estoy en paz y tengo la conciencia bien tranquila. La verdad. Y los niños lo hacen como ellos pueden y quieren. Que es lo más importante. La religión no hay que imponerla. ¡No sale! ¡Levanto ya a rezar! ¡Chutdeche! ¡Estás lavado! ¡Tira a rezar! Eso no funciona. Os lo juro. Una que se la ha comido con patatas. Eso no funciona. Hay que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. No hay que meterles a nuestros hijos el temor del castigo de Dios. Porque así no funciona. Porque luego crecen. ¿Y sabéis lo que pasa? Te dicen reza tú. Eso es lo que pasa. Así que yo con mis hijos me lo tomo ahora muy light. ¿Quieres rezar? Ese rezo te lo vas a llevar tú. Va a ser algo que te va a beneficiar a ti. Pero yo obligar a algún hijo a rezar o estar ahí pendiente. ¿Ha rezado o no ha rezado? Y como lo llevamos muy light, no es algo que vayamos a... ¿Veis? Esta... ¿Cómo se llama? Esta reflexión creo que sí que va a aportar, ¿no? ¿No? De... Ahí te la tengo dentro. Vale. Aparca tranquilo. ¿Qué? ¿Puedes o no puedes? Es que un camión se ha metido y yo no sé cómo se ha metido aquí. O sea... Yo creo que os va a aportar más esta reflexión que os estoy dando. Que enseñaros como mis hijos ponen una alfombra delante de ellos y se ponen a rezar. Ni más ni menos. Así que nada, gente madre hermosa. Le he pedido perdón porque quería volver a rectificar y no le he dejado demasiado. Y nada, gente madre hermosa. Pues eso. Que en mi canal no vais a ver ni rezos ni recetaciones de Corán. No lo vais a ver porque no vamos... Creo, incluso... Mirad que os voy a decir. Me voy a mojar un poco aquí. Creo que se puede incluso meter cizaña de una manera indirecta. Por los padres, más que todo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto los hijos de la Antonia que rezan y leen el Corán? ¿Y tú estás todo el día con tu teléfono? Como yo no quiero ser motivo de... No voy a decir peleas ni eso, pero... No. No. No voy a enseñaros nada de esto. No. Y es lo que hay. Vais a ver a la Antonia remangada, fregando cacharros, limpiando el suelo, quejándose del marido que tiene cuando tiene un marido maravilloso, quejándome de que está todo caro cuando tengo una buena situación económica... Y esa es la Antonia. Es que esta es la Antonia al poder. La Antonia que no le importa nada y que cuando más hablan de ella, más se crecen las tetas y mejor le van las cosas. Así que nada, gente más hermosa. ¡Vamos por la cosa! Mirad, gente más hermosa, estoy por aquí doblando ropa Time, buscando calcetines. He doblado ya toda esta. Hay que subirla y colocarla. He notado un súper bajón de ropa. Como los niños repiten ropa muchos días, lo que no se manchan. No van a ningún sitio. Y nada, estoy por aquí doblando, directamente que lo coloquen. La Fátima está terminando de recoger la cocina Time. He hecho con los cacharros grandes. ¡Buenos días, Mido! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Preparado para salir, Mido? ¿Te apetece ir a comprarme? Eso sí que te apetece, seguro. Comparte siempre. Me gusta mucho pasear por las tiendas. Me gusta. Vaya, ¿y vais a salir hoy a algún sitio o no? Ir a algún sitio, pero no mucho tiempo, porque no me gusta como... Me cansaré y tendré sed y no poder terminar el día. Bueno, puedes salir media hora y volver, por ejemplo. Tirar las piernas y eso. Vale, gracias. Si voy a jugar con mis amigos de fútbol, no voy a ser alguien que va a marcar la clase del poetero. Bueno, está bien. Lo importante es salir y oxigenar. ¿Puedes ganas de salir o no? No te veo con muchas ganas. Claro que quiero salir. Es lo que tengo un poco de sueño. ¿Sí? Te ha dormido muy tarde. Pues bueno, tienen que terminar las obligaciones de casa, que están a punto de terminar. ¿Hoy no podemos salir? Sí. ¿Hoy? Sí, hoy. Es que yo sé, sé que probablemente si fuera mañana no hubiera salido, pero me hubiera sentido libre. Pues sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Hoy ya podéis salir, sí. Ya. ¿Te has puesto a las queremos otra vez? Sí, sí. Pero si yo he salido ahí otra vez. ¿Dónde vais a ir? Yo voy a ir a la parca. ¿Tú? Yo no sé dónde quiero salir. Quizás están mis amigos en el parque y voy a ver. Pues sí, y hacen muy buen día. Pues terminad de hacer vuestras obligaciones y salís un rato. Eso es, eso es, de verdad, hay mucho, mucho sol, ¿eh? Claro, pues venga, ¿terminad? En un mes, creo, creo un mes, ¿no? Sí. Dos meses la he oído. Sí. Y justo... Muy raro. Nada, yo viro más, más. Estoy esperando ya. Así que nada, aprovechad hoy para salir. ¿Mañana tienes instituto? ¿Mañana es un papá? Perdón, ¿el lunes tienes instituto? Mira, tengo que ver mi smartphone. Tenemos que pedirle esa papá. Pues probablemente hayan clases online, pero yo tengo que ir al principio para hacer los exámenes. Yo también. Vale. Pues venga, terminad vuestras obligaciones y os vestís, os lo arregláis. Yo me voy a dedicar el domingo todo el día para estudiar. Muy bien. Venga, corre. Terminad vuestras obligaciones, os vestís y salís un rato. Jadilla, ¿cuánto de contenta estás que vamos a salir? Mucha. ¿Sí? ¿Qué contenta estás aquí? Que vamos a salir a la calle después de mucho tiempo. No hay ninguna carta. ¿Y el mido? Ah, viene el mido. Vamos yo, la Jadilla, la Yuyina y el mido. Y el lado de mi la Jadiba se van a... ¿A qué no? O con Blankenberg, no me acuerdo dónde me han dicho. Se van y a las seis y media están en casa. Estoy contenta, mamá. Estoy contenta, mamá. Estoy contenta. ¿Estás contenta que vas a salir? Sí, me siento libre. Sí, oxígeno, oxígeno time. ¡Aaah! ¡Adiós, niños! ¡Ya va! ¿Yuyina? A ver cómo reacciona. ¡Yuyina, mira! Espera. ¡Yuyina, mira! ¡Un pito! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Una nena! ¡Yuyina! ¿Yuyina? ¿Este columpio no estaba antes, ¿a qué no, Dija? No, estaba en otro parque. Sí, aquí no es nuevo. Sí. Hay gente, hay niños atrás, por eso no... No grabo para atrás. Despacito, despacito. ¿Yuyina? ¿Estás contenta? Estoy feliz, mamá. ¡Akechi! ¡Bravo! Es como se ríe. Tengo que venir aquí más a menudo. Gente más hermosa. Echadme mucho la bronca. Decidme, María, saca a las niñas por la tarde. ¡Qué calor! Después del colegio. Echadme la bronca. ¡Qué calor! Toma. ¡Chiu-chiu! Mamá, es difícil no comérselo, mamá. Porque tiene muy buena pinta. Es marrón como el suelo, mamá. ¿Yina? Dilla. Quiero que quieres ir a jugar, por ahí. Es que... ¡Ah, sí! ¡Este alto me ganan! Venga. Voy con la Judy. No, 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 eso es muy alto, ¿no? Eso es muy alto. ¿Quieres jugar con la arena o quieres quedarte y ir para allá? ¿Qué tú quieras? Que estás todo el rato aquí con la Judy. Mamá, mamá, es que sabes un alcojar. ¿A dónde? Ahí. Sí, corre, vamos. No lo come, ¿eh? Normalmente cuando vea algo no come. Esto no. La han probado antes y no le ha gustado nada. Yuyina. Hay que venir aquí pero con la pala y los cubos para echar de esto. Hace un frío que te cagas, gente más hermosa. Le he cogido a la Yuyina otro abrigo. Mira la jarilla. Ay, 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 mamá, se lo llevan, se lo llevan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, mi doceña holandés? ¿Hammer? ¿Qué hammer? ¿Hammer? ¿Eso cómo se llama? Eso, eh... ¿Cubo? ¿Hammer, no? No, hammer es martillo. Ya hemos salido de dudas. ¿Cómo se llama? ¿A mí? ¿Se parece o no? Vale. Como mismo lo reconoce. Me está aquí dejando un ridículo. El señor Melenas. ¿Está la Yuyina? ¿Está la Yuyina que como cace el cubo ese que va arriba, mamá? Cuidado que eso no lo vuelques, ¿eh? Como lo vuelque encima de su cabeza. ¡Ay, ya! ¡Yuyi! Amba, estoy en el paraíso. ¡Ay, ay, ay! ¡Caca! Es una caca. He pillado una caca, mamá. Un palo de caca. Que no me dejas ni uno, mamá. ¡Yuyina! ¡Yuyina! Está súper contenta. A ver aquí, Yuyina. Mirad, mirad. ¿Está? Feliz, rebozándose en el parque. Pero hace un frío. Estoy boqueando. Ya se ha sentado la jadilla ahí. ¡Venga, Yuyina! ¡Venga, venga, venga, venga! Es que está... ¿Está para gatear? Mirad. Ahora se sentará el culo gordo. Ahora tira para atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A que gatea! ¡A que gatea! Es un llano que la llaman y se ha girado. ¿Cómo me puedo hacer tanta gracia? Está besado. ¿Quién me llama? ¡Me caigo, mamá! ¡Me caigo! ¡Sálvame, mamá! ¡Llore! Mirad, 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 mirad. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que, es que, es que, es que, es que está a punto. Voy a dar la piedra. Mira, la gente más hermosa. Llevamos para casa. No hemos estado mucho, ¿eh? Una hora y veinte minutos, pero estoy agotada. Y encima hace frío. Y tengo que ir a Carrefour a por hojaldre. Hojaldre y un aguacate. Ya está, porque no tengo la tarjeta del banco. ¡Yuyina! No tengo la tarjeta del banco. Mirad que hay aquí gente más hermosa. Una paella malvada. Treinta pavos. Pesa tres kilos, pero son treinta pavos, ¿eh? Treinta pavos. Mirad, gente más hermosa. Yo voy con chanclas tiny, calcetines amarillos. Y mirad quién me acompaña. ¿A dónde vamos? Al, 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 al... ¿A buscar a papi? ¿A la playa? Sí. Hemos llegado gente más hermosa. Está aquí la jardilla. Que si quiere quedar aquí en el coche, me ha dicho. ¿Quién? Tú. No. Se está esperando que venga el Antonio. Esto iba a hablar, gente más hermosa. Mira, yo he venido a los juguetes, pero... Sí, han puesto los juegos de playa, viene el Antonio por ahí. Más guapo. Más guapo. Y ya va a ser más guapo y no nazco yo para pillarlo. ¡Ay! Voy a entrar ya ahora, mijo. Sí, Pablo, no cruces. Que vienen las bicis muy rápido. Y os lo prometo que no puedo bajar. Estoy baldá, de verdad. Y la gente más hermosa estaba hablando ahora con mi amiga, la Eva. Y le he dicho, le he dicho, le digo, voy torcida. Ya de por sí voy con chepa. Pero ahora voy con chepa y voy baldá y como la torre pisa de lado. No sé lo que pasa. No sé si es que no me estoy organizando bien o no lo estoy haciendo bien. Yo soy consciente de que comemos mucho y nos gusta comer variado. Y eso tiene su precio, ¿no? No es lo mismo el cocinar. Por ejemplo, hacer una harina y hacer un tajín que lo hacen muchas personas. Que ponerte a hacer ensaladas y ponerte a hacer cosas que lleven más elaboración. Y eso tiene su precio. Luego todo está muy rico y todo lo metemos en la boca rápido y masticamos delicioso. Pero terminó muy baldada. Terminó muy, muy, muy baldada, ¿verdad? Y mirad que los midos me arregaña a dientes, pero me ayudan mucho, mucho, mucho. Les he dejado ahora poniendo la mesa. La Fatima estaba fregando los platos, los cacharros grandes a mano. El mido estaba metiendo el lavavajillas. Y el Adam estaba recogiendo un poquito el salón y despejando un poco de juguetes. Y eso. Sí, Mo. Saluda a la gente madre y hermosa. Está hueco. ¿Cómo ha ido? Bien. Mucha gente hoy, ¿no? Sí. Bueno. Gente madre y hermosa, nuestro estar del día 4. Estoy agotada. Aquí hay. ¿Tiene lo que hay, Fatima? Sí, primero aquí tenemos una empanadota, dátiles, panecillos con una ensalada, arroz de ayer, sopa, herida, una yudita hambrienta, agua, shirvokia y jellu, tortilla de patatas, ensalada de habas. Y esto, ¿cómo se llama? Endivias. Endivias. Pues, vamos a jalar. Y batida de aguacate con lácteos. ¿Y con tilla de viso? Sí. Vamos a cenar. Y batida de lácteos y aguacate. Y nueces. Y nueces y leche. Pues bueno, gente más hermosa, os voy a dejar aquí con este clip para que veáis bien la paella malvada. Y vamos a ir despidiendo el vlog de hoy, no sin antes deciros que muchas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto ni de coña sería igual. Así que os vamos a dejar como siempre a todos y a todas. Bajo la protección de Allah. Desde una súper, ahora mismo, soleadísima, pero heladísima, Bélgica. Assalamualaikum. Kan bagaikum. Kamuja alaikum. Kan hamaka alaikum. Uki matemal farayakh. Taralikum. Assalamualaikum. Abone ol. ¡Gracias por ver el video!